Dos y dos coronas pontajearon diez, diez y unos vivazos ya sumaron cien Si esto sigue así y no dejas de salir, que no te extrañes sumaremos de mil en mil Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo y estaremos todos bien Las proyecciones ya están así, las cosas se ponen feas sobre todo en abril Si eres un vivazo ya dejas de salir, porque así llegaremos a más de nueve mil Los detenidos ya son más de quince mil, respeta la cuarentena y no sea así Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo y nos vamos a jod Dos y dos coronas pontajearon diez, diez y unos vivazos ya sumaron cien Si esto sigue así y no dejas de salir, que no te extrañes sumaremos de mil en mil Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo y estaremos todos bien Las proyecciones ya están así, las cosas se ponen feas sobre todo en abril Si eres un vivazo ya dejas de salir, porque así llegaremos a más de nueve mil Los detenidos ya son más de quince mil, respeta la cuarentena y no sea así Quédate en casita yo ya me quedé, quédate más tiempo y nos vamos a jod Si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no?